Florentino Pérez comete un gran error y el Real Madrid lo tiene muy claro, muy claro con Alfonso Davies. ¡Arrancamos! ¿Qué tal chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, vídeo en el cual vamos a ir con ese gran error de Florentino Pérez y también información muy interesante al respecto de Alfonso Davies. Pero antes toca hablar de la resaca que ha dejado el encuentro ante el Sevilla después del bochornoso y lamentable arbitraje de Burgos Bengoetxea que aún trae cola y lo que te rondaré. Como dije en el directo, no me sorprendió el arbitraje. Es decir, yo esperaba un mal arbitraje, en ese sentido no me sorprendió. Pero claro, parece que no tiene límites. Bochornoso, insisto, y creo que ya en el directo de ayer con vosotros me quedé muy a gusto y de verdad que hasta ahí quiero mencionarlo porque si no voy a empezar calentito el vídeo. Otra cosa que también me ha calentado bastante, pero me ha parecido también en algún punto positivo y ahora lo voy a comentar, es todo lo que tiene que ver con lo que ha pasado con Vinicius Junior, ¿no? Ya visteis que tras una acción donde el guardameta del Sevilla hace flopping totalmente, pues se le echaron varios jugadores del Sevilla a Vinicius, una situación de trifulca, algo que pasa en el fútbol, pero también por desgracia, lo que pasa en el fútbol, al margen de los insultos permanentes, son también las acciones racistas. Y en ese sentido también tengo que decir, y por eso ahí va la parte positiva, que el Sevilla creo que ha tenido una reacción bastante rápida, con bastante celeridad, a diferencia de otros clubes, ¿no? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a durar el racismo en nuestro fútbol? Yo creo que en el caso de Vinicius particularmente ya se le ha puesto la diana mediática por parte del antimadridismo y aparte de insultos, pues es el auténtico muñeco en forma de diana en el cual van direccionados todo este tipo de cánticos. También en otros campos y en otras situaciones, otras temporadas lo hemos visto con otros futbolistas, lo que pasa es que particularmente Vinicius pone muy nervioso al antimadridismo, es un jugador que ha caricaturizado a muchos, que ha dejado con cara de tonto a más de uno y lógicamente eso aún colea y va muy por dentro del antimadridismo, ¿no? Y de verdad que en este caso me pareció bochornoso ver esa imagen racista imitando a un mono a ese tipejo, pero bueno, quiero decir que el Sevilla creo que ha tenido una respuesta rápida formalmente y así tiene que ser, así tiene que ser. Creo que la solución está por la parte de la educación y por la parte de la sanción. Creo que por esa doble vertiente tienen que ir en este caso todos los organismos pertinentes a nivel de sanción. En la Liga de Tebas, pues el racismo sigue campando a sus anchas, es la cruda realidad, lo estamos viendo y esas soluciones de esa temporada de las cuales Tebas estaba orgulloso, pues bueno, desde luego todavía quiero verlo. Y a nivel de educación creo que nos queda mucho que hacer a nivel de valores en general y en particular con todo esto que tiene que ver con la xenofobia y que están recibiendo distintos jugadores y en particular, sobre todo Vinicius, insisto por primero ser la gran estrella del Real Madrid y por otra parte también por ser un futbolista que, pues bueno, ha dejado pues con cara de tonto a más de uno, como digo, y ha metido muchos tascas futbolísticamente durante todo este tiempo, ¿verdad? Bueno, al margen del tema Vinicius, insisto, ahora iremos con Alfonso Davies, toca hablar de Florentino Pérez porque creo que Florentino Pérez se equivoca. Se equivoca claramente con una decisión que ha tomado que es la de ir a Montjuic, en este caso, a reunirse con la directiva del Barça, estar presente en el Clásico. Desde mi punto de vista, con todo lo que estamos sabiendo del caso Negreira Fútbol Club Barcelona, el Real Madrid es el club más perjudicado porque es el gran rival, obviamente a la hora de intentar competir y ganar los títulos. Y reitero, con todo lo probatorio que tenemos encima, con la parte ya de imputaciones que hay, incluyendo el presidente actual, yo creo que habría que tomar medidas al respecto y separar relaciones, romper relaciones, no tener relación, pintarlo como queráis, alejarnos institucionalmente de un club que está ofreciendo la imagen tan pobre a nivel nacional y a nivel internacional y que, insisto, hay cuestiones que ya se han testado, se han demostrado y por eso digo, para mí el Real Madrid, al margen del resto de clubes, el Real Madrid es verdad que se ha presentado, en este caso, a diferencia de los otros clubes, en el proceso, pero aún así creo que Florentino, en ese sentido, es demasiado, no sé, tibio, no sé cómo denominarlo. Creo que mi presidente, como ser humano que es acierta y se equivoca, en este canal alabamos todas las cosas buenísimas que hace como presidente, es el mejor presidente de la historia del Real Madrid después de Santiago Bernabéu, pero la realidad es que, como es humano, se equivoca y a veces creo que intenta tirar de ese buenismo, de ese señorío, de manera excesiva. Ya lo ha hecho en cosas de menor calado, de menos nivel, de menos relevancia y creo que en este caso se equivoca de cabo a rago. Pero bueno, quería ponerme aquí mi punto de crítica con respecto al Real Madrid y en particular Florentino Pérez. Presi, yo pienso que te equivocas. Obviamente este vídeo no lo vas a ver, pero creo que con el Fútbol Club Barcelona habría que romper relaciones de manera evidente, clarividente. Hay motivos de sobra y argumentos para poderlo hacer, entre otras cosas, al margen del caso Negreira, las acusaciones que ha hecho el presidente actual del FC Barcelona. Y nosotros hemos respondido con vídeos, pero a mí me parece que institucionalmente y formalmente, a nivel formal, hay que dar un paso al frente. Mi opinión, también quiero la tuya, por supuesto como madridista. Me puedo equivocar, pero creo que con este club no hay que tener ningún tipo de relación. Arda Aguilar, confirmado. No va a ir convocado tal y como se presuponía. Algo que quería comentar, por si alguno no se ha enterado de la convocatoria y quiere seguir los pasos de Arda Aguilar en este canal. Os digo, siempre estábamos haciendo F5 al por menor de todo lo que pasa con el futbolista turco. Pues no va a ir convocado con el Braga, tal y como se esperaba tras las palabras de Carlo Ancelotti en la previa ante el Sevilla. Así que el mensaje reiterado lo que hacemos es calma con Aguilar. Ya habrá tiempo para verle competir y, desde luego, que yo estoy convencido y lo digo claramente, clarísimamente, nos va a dar muchísimas, muchísimas alegrías. Antes Alfonso Davies, Taque Cubo. Sí, voy a hablar de nombres propios que también creo que son interesantes en el futuro del Real Madrid, porque en este canal tratamos toda la actualidad presente de la temporada, pero como hace nuestro querido club, también con un pensamiento largoplacista. Y en ese pensamiento largoplacista de jugadores que pueden ser más o menos interesantes para el Real Madrid 24-25, pues creo que Taque Cubo, al menos desde mi punto de vista, se está ganando los galones y desde su fútbol se está ganando la atención de su antiguo club, el Real Madrid. Creo que se está consolidando como un futbolista magnífico a nivel de goles, asistencias. Ya está llamando la atención, creciendo en esta 2.0 etapa con el conjunto Churri Yardín, con la Real Sociedad. Creo que su fútbol nos vendría bien. 30 millones de euros sería lo que tendría que pagar el Real Madrid, con cláusula mediante 50 derechos, 50% perdón, de los derechos federativos del futbolista internacional por Japón. Y creo que es una, entre comillas, oportunidad de mercado, porque tampoco digo que sea barato. Pero en el fútbol actual quizás Taque Cubo, 30 millones, no sea caro. Y en una posición donde no nos sobran elementos, creo que podría ser una interesante opción ofensiva para mejorar el cuadrante derecho a pierna cambiada, desde esa zurda a pierna cambiada que hace tantas cosas, y un futbolista que está demostrando poder testar una mejoría a nivel goleador, a nivel productivo, dentro del área ofensiva rival. Su calidad, su capacidad de desbordar, su velocidad, su capacidad de asociar, su capacidad de jugar al espacio, su golpeo de balón desde fuera del área, tiene un montón de elementos que le hacen ser acreedor, como digo al menos, de que el Madrid esté al oro. Atento, Ataque Cubo. Y ahora sí, vamos con Alfonso Davies, porque mucha atención, y si no lo sabéis, creo que os va a interesar, porque es otro nombre que en este canal estamos tocando mucho, porque está sonando mucho Alfonso Davies para el Real Madrid, pues de acuerdo con la información publicada hace unas horas por Sportbill, el Bayern de Múnich ha establecido precio, en este caso de Alfonso Davies, en 50 millones de euros, y también por otra parte esta información dice, y esto es lo más importante, que el Real Madrid consideraría pagar 40 millones de euros. Si esto fuera así, y realmente, primero, el Bayern pone precio formal oficial, si es así, insisto que cada cual siempre coja estas infos como quiera, si de verdad el Bayern ha puesto 50 millones y el Madrid está dispuesto a pagar hasta 40 millones en teoría, 10 millones de diferencia me parece muy poco. Creo que es una operación donde si el Bayern de Múnich sabe que Davies no va a renovar y que no va a querer ampliar su relación formal con el conjunto bávaro, blanco y en botella. Me parece que es una venta de un club que no es un club de estado, que necesita cuadrar cuentas, que en ese sentido es como el Real Madrid, Borussia Dortmund, Juventus, un perfil de club que no se basa, insisto, en los clubes de estado y que tiene que cuadrar su economía y valorar las ventas también para cuadrar todas las cuestiones operativas a nivel de plantilla. Y ya os digo, me parece un auténtico crack, una opción que hay que poner encima de la mesa porque te potencia muchísimo a nivel de ataque desde el lateral izquierdo, el mejor en su puesto, y creo que unos 40 o 50 millones, que es un precio que habéis comentado en este canal, pues quedaría Kenny Pintado y creo que el Madrid tiene las herramientas económicas para atacar esta operación con solo un año de contrato. Recordar que Alfonso Davies termina contrato en 2025 y si el Madrid, como dice esta información de el medio más importante a nivel deportivo de Alemania, Sportville, dice que son 50 kilos los que pide el Bayern de Múnich y que el Madrid está dispuesto a ofrecer 40, creo que ahí entre variables, etcétera, todos se van a encontrar y que puede ser una operación, para mí, bastante más sencilla de lo que alguno pudiera pensar al comienzo. En resumen, vídeo de actualidad madridista donde hemos tocado distintos temas, donde hemos dejado atrás, por suerte o por desgracia, al señor de Burgos Bengoetxea, en lo que es uno de los peores árbitros de una nefasta liga a nivel arbitral, donde el tema de Vinicius Jr., pues bueno, creo que demuestra que a nivel educativo este país todavía tiene mucho que mejorar, al igual que otros muchos, pero ya hablo del mío, hablo de España y creo que en ese aspecto de los estadios todavía hay mucho que hacer. A nivel institucional hay muchas mejores sanciones y más duras para intentar paliar y activar de verdad un muro contra el racismo. Y luego, por otra parte, todos estos nombres propios que estamos tocando, que creo que son, como siempre, de sumo interés para toda la parroquia de este canal y de nuestro querido Real Madrid. Me gustaría vuestra opinión, comentario al respecto de todo esto que hemos tocado en este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!